Mire, con eso del coque de que van a cambiar placas, bueno, pues ya están haciendo su negocio o negociote, ¿no? Una empresa que hizo las placas en Nuevo León, imagínese que en el estado de Nuevo León la cobró a prácticamente 126 pesos por placa y ahora en Yucatán están cobrando 1200 pesos por placa. De ese tamaño están las cosas. ¿Quién hace la denuncia? Mire, el licenciado Daniel Ávila Ruiz, senador del Partido Nacional por el Estado de Yucatán, el día de hoy presentó denuncias ante las autoridades correspondientes. Ya lo tenemos en la línea. Señor senador, te agradezco mucho el que nos tome la llamada. Muy buenas tardes, don Eduardo Ramos Fuster. Muy buenas tardes a todo el auditorio que nos escucha. Pues efectivamente el día de hoy estuvimos en la Auditoría Superior de la Federación presentando esta denuncia por el uso indebido de recursos públicos, específicamente por esta licitación simulada del gobierno del estado de Yucatán y que desgraciadamente en esta investigación que hacemos gana una empresa yucateca de nombre Vitrofomento Industrial S.A.D.C.B. que quiero comentarte que esta empresa es el dueño de esta empresa, es el presidente de Canacintra Yucatán, Juan Manuel Ponce Díaz. Y comentarte que en esta investigación, Eduardo, nos dimos cuenta que el gobierno de Yucatán licita 750 mil juegos de placas vehiculares y esta empresa se las da al gobierno de Yucatán a un costo de 245 pesos masiva para hacer un total de 157 millones 216 mil pesos. Pero también investigando nos damos cuenta que en Nuevo León también esta empresa gana la licitación, pero imagínate, gana nada más una licitación de 204 mil juegos de placas a un monto de 156 pesos. O sea, mucho más barato a Nuevo León a pesar de que las van a hacer en Yucatán. En Yucatán. Y los costos de traslado y de envío y eso, ¿a poco bajan el precio? Pues eso es lo que estamos denunciando. Hay una diferencia solamente en este costo de placas al gobierno de Nuevo León con el gobierno de Yucatán de 88 pesos, que esto equivale a un sobrecosto de 66 millones 187 mil pesos. Pero esto no es nada, Eduardo. Te comento que las placas se las están dando a los ciudadanos de Yucatán de 245, pesos que le costó al gobierno de Yucatán, se las están dando en mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos. Estamos hablando casi más de un trescientos por ciento de adicional. No, tres mil por ciento será, ¿no? Sí, claro. Porque si cuestan doscientos cincuenta pesos y se las van a dar en mil cuatrocientos pesos, estamos hablando casi de un seiscientos por ciento, ¿no? Así es, estamos hablando de un ingreso de más de novecientos millones de pesos. Novecientos millones de pesos. Imagínate, imagínate, Eduardo, el poder adquisitivo de la gente de Nuevo León, de Monterrey, está mucho por arriba del poder adquisitivo de la gente de Yucatán, y no puede ser posible que en el caso de Nuevo León estén mucho más bajas las placas. Y ahí denuncias también, senador, el que fueron los tiempos muy cortos, que de alguna manera se le dio a esta empresa la información privilegiada, porque eran los únicos que tenían la información, ¿no? Que les dieron seis horas para presentar sus propuestas económicas, y estos ya la tenían preparada y a las otras empresas que quisieron participar no les dieron tiempo de montar en su caballo, ¿no? Así es, esta licitación pública nacional solamente abre por seis horas, el treinta de noviembre de dos mil dieciséis, de las ocho de la mañana a dos de la tarde. Imagínate nada más, ponen a disposición del público las bases de participación en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en la Ciudad de Nerea, que está en el periódico. Y nada más les dieron seis horas para que cotizaran. Así es, así es, y pues esto, lógicamente, solamente tres empresas cumplen, que de alguna manera son las tres empresas que ya estaban coludidas con el gobierno, y que llama mucho la atención que estas mismas tres empresas que participaron en Yucatán también participan en Nuevo León. Ahí hay que checar si no las tres empresas están coludidas para presentar las propuestas en el mismo sentido, y que ya tienen apalabrado que una de ellas se las lleva y les reparte a todas las demás, ¿no? Así es, pero lo más drástico es que el dueño de esta empresa es el nuevo presidente de Canasintra, Yucatán, y el anterior presidente de Canasintra, Yucatán, que hace un mes dejó el puesto, hoy es el nuevo auditor superior del Estado de Yucatán. A ese nivel se las están gastando en Yucatán. Bueno, la cosa realmente está tremenda, ¿no? Lo bueno es que ya pararon lo del fiscal anticorrupción aquí, que no sea la tapadera de los políticos y en turno, ¿no? Ojalá que en Yucatán puedan meter la mano, senador. ¿Cómo vas tú ahí, aparte de hacer las denuncias? Pues muy bien, Eduardo, estamos trabajando con la gente, estamos caminando el Estado de Yucatán, y pues haciendo este tipo de denuncias que desgraciadamente es un malestar para todos los yucatecos. Gigantesco. El hecho que le cuesten doscientos cuarenta y cinco pesos las placas vehiculares al Estado, y el Estado pues prácticamente se las esté dando a los yucatecos en mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos, ahí está el año de Hidalgo. Y no solamente el año de Hidalgo, Eduardo, ahí está pues prácticamente podemos ver que el próximo año esos novecientos millones de pesos pudiesen servir para campañas electorales. Quieren llevarse hasta la cocina. Senador, te agradezco mucho el que nos hayas tenido la confianza de presentar esta denuncia en nuestro espacio. Un saludo, Eduardo, un saludo a todo el auditorio. Pues muchísimas gracias. Gracias, es el senador Daniel Ávila Ruiz, senador por el Estado de Yucatán. Mire, en todas las repúblicas se están cometiendo estas pillerías. ¿Qué hay que hacer? Denunciarlos y que sepan por lo menos que los ciudadanos ya no estamos de acuerdo. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención.